Mira lo que me acaba de salir Reventa a tres Mira, mira ¡Oh! ¡Uy! Esto sí se controla totalmente, ¿ah? ¡Hala! ¿En serio? Oh, la skin tiene... Tiene algo Cuidado ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Pobrecito! No me la creo Los dos estaban a un golpe No me la creo Gente, después de 18, 19 días Por fin renuevo patrocinador Es el Goku Drip Combinado con el Pepe Ok, ok ¡Oh! ¿Qué? Ahí está el cuchillo, gente Como en el counter No me sale el sonido de cuchillo de counter Tiene un sonido de caminata Miren, escuchen, digo Ve ¡Oh! Ok, gente Esto no he visto en otras skins, ¿ah? Antes que nadie Antes que nadie A ver si ganamos Gente, oferta única y especial Solo para ti Si quieres llevarte al Kun Solo tienes que darle al botón de like Y sub Y será todo, todo, todo tuyo Coleccionalos ¿Qué tal, gente? ¿Cómo andan? Soy TZTCJ Espero que estén bastante bien Y, gente, es que todo sale bien Este video está subiéndose el sábado Y será un día donde subiré dos videos Este es el primero El siguiente va a ser de un juego legendario Ya lo van a ver Pero nada A lo que venimos Hace poco salió la skin de TheGrefg Jugamos con la skin de TheGrefg La primera parte del video Va a tratar de eso De jugar con la skin de TheGrefg Y luego, sorprendentemente El jueves Salió en la tienda el Terminator O sea, yo pensaba sacar el Predator Pero terminó saliendo el Terminator Y terminé jugando con esa skin Y, en resumen, es eso Es jugando con las últimas skins Que han estado saliendo en la tienda Y nada más Espero que les guste, gente Soy Sejo Y se los dejo Ahora sí Acá sí se parece O sea ¿Sabes lo que a mí más me dolió? Que no tenga el estilo calvo Ojalá algún día lo pongan, gente El año pasado Cuando anunció su skin Todo el mundo estaba con este Con este meme de TheGrefg calvo, ¿no? Todo el mundo calvo, calvo, calvo Incluso este meme, por ejemplo ¡Calvo! Estaba ahí Y entonces Como que Nada Ojalá, ojalá lo pongan Que vamos a probarla Vamos a probarla Creo que escogí un buen combo La verdad Todo rojito Ahí como tipo lava A ver qué tal nos va ahora Por cierto La nueva escopeta está buenísima A ver si yo la encuentro Esta skin tiene pinta Para ser tryhard Está sin las bolas, ¿no? Porque Las bolas están buenísimas En mi opinión Hobby No le voy a dar nica Pero le voy a asustar Ok, tenía una escopeta Me asusté Eso, la primera kill Con la skin Con la primera kill Empieza a brillar Tu cuerpo Creo que igual La más poderosa Sigue siendo la de carga, ¿no? Pero es que Si no la sabes usar Como yo Te vas a la verga Por un medkit Es lo que más quiero ahorita Oh, me siento tryhard Con esta skin, ¿ah? Tiene como esa esencia La skin no se parece A nada de grave Sí, en el juego sí Oh Eh, let's go Tvfpollo ¿Qué tal, eh? Seis mesesazos Activaste la nueva alerta Yo soy el controller play Acá, tú no ¿Me va a dejar curar? Por favor Gracias Oh, está esperando Un crack Es un crack Gracias Ok, ok, ok A ver, a ver Puntería No me fallo Ok Ok Fuck, man Quería curarme a full Puta, ma Un poquitito menos Un poquitito de tiempo De más me habría dado Creo que incluso No había recibido nada F Nice Uff Mira lo que me acaba de salir Reventa a tres Un baile Para que piense que soy controla Y se tilte Ok, esto me puede gustar Hacer tilte Aunque es muy tóxico Pero esta ocasión Creo que puede ser Ameritada Porque Tenía en la cara y todo Son ocasiones ahí Específicas Mira, mira ¡Oh! ¡Uy! Esto sí es controla Totalmente Hola Oh, ¿en serio? Oh, la skin tiene Tiene algo Cuidado Por acá hay gente Así que Mira Eh ¿Qué fue? ¿Qué haces? ¡Lol! Un stream sniper Bueno Let's go Eh, gracias ¿Cómo logras? A mí es difícil que me hagan Stream sniping Porque yo tapo mi pantalla Y todo Eh, nice GG Hola, mierda Me ha dado ¿Qué es esto? Me ha dado la La doble cañón Eh, a ver ¿De dónde? Solo sé qué fue de atrás Ahí está, mira Me olvidé que esto Te hace esto Ahora ¿Quién tiene High ground? Crack Míralo, míralo Míralo No me la creo Es en serio Están jugando A las escondidas Y este No me deja jugar A las escondidas Tranquilo Joder Oh Muerto Se me fue el click Se me fue el click Oh, lo sabía Estaba diciendo Me voy a matar Con esta escopeta Lo estaba diciendo Ok Ok, ven Gracias stream sniper Pero No gracias a la vez Se me fue el click Es que lo sabía Tenía que pasarme algo así Gente, creo que ya tenemos Precios Los voy adelantando Y creo que vamos a aplicar La estrategia Fortnite Que tú Vendes productos por separado A un precio normal Pero cuando lo compras En pack Te sale barato El ejemplo perfecto Es el El skin de TheGrefg El total creo que te vale 2600 Supongo Pero te cuesta 1800 el pack Entonces algo así va a ser El pack que les dije De polo, gorro Y una mascarilla Y el llavero este O un ping Que represente Que ustedes han comprado Al inicio Y nadie más lo va a tener Si es que no han comprado Al inicio Estaría Es un número La verdad le he puesto Ese número Ese precio Por el meme también Es un número Cuando dices Es 69 Exacto Ahí está 69 Pero en soles Lo cual 15 dólares Es un precio muy accesible Es prácticamente como Comprarte una skin Morada Pero eso es porque Lo hacemos acá Si que fuera internacional Estaría más caro Porque los envíos A otros países Y todo es más caro 69 Antes que nadie Antes que nadie A ver si ganamos Y los enemigos Creo que están ahí Te di 105 Muerte una Queda una ya Creo Que está acá Menos 30 Ah son 2 Son 2 Son 2 Menos 30 Cracket Cracket La otra también Los dos están blancos Este El equipo Colaboración Gente De Grefg Lucer Fruit Lackland Y Ninja ¿Para cuándo otro video De con Kanda? Es que Uff Cierto Con Kanda quiero jugar El tema es que Kanda tiene problemas Internet No sé si Fortnite Estoy jugando en móvil Locos ¿Qué fue? Sejo en móvil No sé si sobrevive A esto La verdad Oh sí Sí Eh Gracias Mejor para mí Ahora sí Esto sí Es buen comienzo ¿Qué arma tiene Este hueón? Oh shit Ya estaba diciendo Ahorita Me edita Porque es del Yo estaba diciendo Ahorita Me edita Entonces ya Preparado Con la escopeta Puedo comer A mis dos manzanitas Ok ok Bien 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 Es que ahora Los bots dan loot Gente Para que no sepan Antes no daban Tengo un mini Bueno algo es algo La verdad Te acepto todo Y tengo suerte también De que nadie Este cerca Es que justo Lo que acabo de decir Guay Que ni siquiera Es que voy a morir Por su mano No Qué mala suerte ¿Por qué hablo? ¿Por qué hablo? Estaba diciendo Tengo suerte Que nadie esté cerca Dos segundos después Pum Me voy a la mierda Ojalá que no me pase Mejor no digo nada No son tres Y no le estoy dando No 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 Gente Acaba de hacer La peor decisión De mi vida Que tienen mucha vida Te lo juro Tienen mucha vida No Nunca más hago eso Ya fue No he visto Ni un alma Gente Toda mi partida Ahora que voy al drop Quizá Y ya cayó Y nadie fue Eso es raro Mira mira Un grecos Es un grecos Es un grecos Es un grecos No Justo ahora Me pongo a fallar Lo siento crack Sabía que ibas a hacer eso De grecos A grecos Me voy a morir Casi me rompo las piernas Casi me rompo las piernas Por estar viendo Qué material Vamos a curarnos A la mierda No Con bots no Te lo juro No no Es que encima Hay gente En todos lados Hay gente En todos lados Ahora si aparecieron Todos De la nada O sea Esta era una partida Fantasma Esta era una puta Partida Fantasma Y ahora Tres personas Dos bots Mira gente Esta es la jugada Maestra Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Lagazo Mi amigo Oh suave 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 Ala Mía Ala Mía Ala Mía Oh este Me he estado Lagazo 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 No Men Pobrecito A su madre Nunca había visto Tanto laje En un enemigo Oh Oh No Pobrecito El one tap Oh No me la creo Los dos estaban A un golpe No me la creo Ala shit Ok Ese tiene sniper Este también Maldita sea Tengo que estar atento Ambos Somos tres Yo tengo la ventaja Total Y ellos van a tener Que venir a mi El otro ¿Dónde estará? Ok Ok No Casi Por no cubrirme Ok Depende de todo El siguiente círculo A ver Se ha caído ¿No? No Ok He paniqueado He paniqueado Gente Dije ahorita Me bajan todo Mejor uso mi Ok 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 Oh ¿Y este? No Se me coló Igual le bajé un huevo Este ya está muertísimo Ah Se me coló Loco No 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 lo sentí No es que sí Ya le dejé la win gratis A este Pues Gente como siempre Les recuerdo Tener un creador Ahí en la tienda No cometan el mismo error Que yo Y tienen que ver Que tengan un Codigo Código de Para una feliz navidad Y al igual que el Popcat Usas el código Cejo Con C y 3 Al inicio Cejo Es que paniqué porque escuché el lanzacohetes Que gente, después de 18, 19 días Por fin renuevo patrocinadores Es el Goku Drip Combinado con el Pepe Es uno simple la verdad No me ves que no hay nada acá No hay nada acá No tengo nada Es que no hay nada No hay nada huevo Oh que mala suerte Vieron que No, el medio Uy ya estamos ready Ahí está gente Se fue de Grefg de la tienda No que ya se iba de la tienda Ok Incluso creo que de Grefg estaba streameando Hoy se va mi skin de la tienda Ah la gente le está diciendo que baje Le voy a poner Baja caón Si por si acaso está Baja caón Baja guacho Baja caón Ok ok Oh ¿Qué? Hoy también salió lo de Terminator Y yo estaba pensando que iba a ser una tienda normalita Oh shit man Lo 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 O sea ayer el Predador o Predator Como se llame La verdad no he visto esa película Si se ve que existe y todo pero Y ahora de Terminator Ok Ok gente Let's go Es que este no es el Terminator Terminator original ¿no? Este es de La Creo que hicieron un remake Porque esta peli O sea el Terminator este No es el de Arnold Schwarzenegger ¿no? Ok Vamos a ponernos el pico Digo el Vamos a armarnos El pack Terminator Tiene que ser algo Todo oscuro ¿no? Todo oscuro Un helicóptero puede ser Acá puede ser algo No sé esto De Rap Puede ser Esto no lo sé No lo sé Tiene que ser algo Creo que esto de momento Evidentemente el Kiddy Cat Nob El Kiddy Cat Nob de canción Tiene que ser No sé Es que no hay ningún así Que Esto puede ser Mira Ok Y ahora hay que guardarlo Boom ¿Cómo va a ser lo del cuchillo? Me parece como que Ahí está el cuchillo gente Como en el counter No me sale el sonido de cuchillo de contra Ojalá pudiera atender primera persona para ver el cuchillo Clic derecho Pum Muerto Aunque si tiene animación Ah miren Es como el El hacha de Kratos Tiene un sonido de caminata Miren Escuchen digo Ve Ok Ok gente Esto no he visto en otras skins Está bastante detallado Hay que ver el trailer Está el Jonsi A ver que el Jonsi vaya al mundo de Rick y Morty Que vaya al mundo de Crash Y yo ya estoy completo Tienes las nuevas futbolistas A ver si es verdad lo que me dicen A la shit Lo, lo, lo ¿Cuándo me han dado esto? Oh El Fortnite me lo ha regalado O se habrán hueveado Y me han dado en vez de otro me Ok gracias Será ocasión de seguir jugando Ok Renderizado es otro level acá Eh ¿Por qué no le bajo? Ahí está Eh ¿Qué? Así que le di cuatro golpes Eso es 120 de vida Eh Ok ¿Qué? Ok Sea quien sea No me importa Ok 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 Está mal A la shit Obviamente no voy a pelear Eh ¿Qué podría hacer ahora? No Es que no No me tengo que poner agresivo A ver Uh perfecto Buenísima Buenísima Gracias 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 loquito Eres un crack Oh Buenísima Últimamente en arena No me está yendo tan bien Él está en zona Uff Zona 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 Ok Tengo a dos acá Ok Ahora sí No tengo que molestar Materiales Por favor Zona 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 No me... ¿Por qué no construye? Ven, peleemos por favor que voy a morir yo también Ok, son de paz Ok, me han roto un toque los pies Ok, gente, no sé cómo estáis sobreviviendo, pero lo estoy haciendo Eh, no... No me la creo Ah, ya baja de 10 No, pensé que he bajado... No, hombre Lo veo y no lo creo Dice... No totalmente invisible Ok, espero que dure mínimo 10 segundos, loco A ver No, 15 1, 2, 3 5, 10 Creo que dura 10 segundos por ahí Creo que dura 20 Ok Ok, ok, ok Ok, fuck, man ¿Por qué viniste? Quería volverme invisible para ir yo Que quiero usarlo, gente Me la voy a jugar un toque Creo que acá, creo que acá, creo que acá Miren, 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 gente Mira, mira, mira Mira, mira, mira Es que... Ya, no importa Le fallé todo loco Está difícil, men Está difícil aprovechar eso Aquí vamos a hacer un resumen de todo lo que acabo de hablar Con respecto a las fotos de perfil Y a lo que se viene con respecto a la merch Acabamos de actualizar la foto de perfil Del canal de Twitch Ahí está Está bonita La foto de perfil de YouTube Eh, ok No se ha actualizado Ok, acá lo pueden ver Este sería como que el empaque de pizza Parece un empaque de pizza Pero no Es el empaque que va a tener El pack de la merch Que vamos a lanzar pronto Que va a tener una... Un polo Un gorro Una mascarilla Y un ping Que te diga que ese ping va a simbolizar Que esto ha sido de los primeros que ha comprado Ok, esta caja no va a ser Va a ser esta caja Que sería Sejo X Master Merch Que sería Master Merch Sería la empresa de merch Que yo también sería socio Entonces, precio Ok, el precio es el que no saben Ya lo dije Son 69 soles Si es que quieren tener referencia En el extranjero Los que no son de acá de Perú Pero les voy diciendo Acá en Perú no vamos a entregar nada Digo, fuera de Perú No se puede entregar Porque todavía no podemos Llegar a otros países Entonces, inicialmente Eso lo va a ser acá Yo por lo menos Las ganancias Gente Las voy a reinvertir Para seguir creciendo Y llegar a otros países Así que Los que apoyan ahora Van a estar contribuyendo A que esto pueda lograrse A un tamaño más grande O sea, pronto llegar a otros países Por ejemplo El siguiente paso puede ser Chile Que es un país vecino Y que de hecho Tengo un amigo Que vive muy cerca a la frontera Entonces Chile sería el siguiente país Por ejemplo Vamos al Instagram De Master Merge Que por cierto acá Está todo lo que sería la Merge Busquen master.merge.latam Y ya van a ir viendo Lo que se viene Este sería el gorro Este sería la mascarilla Pero esta mascarilla Está en duda todavía Porque va a costar Un poco más caro Porque este Hemos averiguado Y este estampado Es un poco complicado de hacer Después tenemos los polos Que serían estos Este sería el logo ganador Y todo esto Se agradece a Miguel Miguel Castillo Es la persona que ganó Con el logo se acuerdan Y al final Él me ha ayudado con esto Por ejemplo En hacer los diseños Virtuales Y ahí está O sea este Pings Solo lo va a tener la gente Que compre En esta preventa Va a ser como lo exclusivo Esto no sé En qué video lo pondré Pero en algún video lo pondré Y ahí está gente Espero que les haya gustado Ya saben que hacer Si quieren apoyar el video Un likeazo Si eres un huevo Y si ya no en este minuto Comenta la palabra clave Terminator Gente el Terminator Aunque no haya sido El Arnold verdadero Pero bueno Ahí estamos Nos vemos gente Espero que estén bien Se cuidan Soy Sejo Y me voy a la mierda Chau Thank you